Anticipar por secretaría el carácter absolutorio en el veredicto al que se ha arribado por mayoría de opiniones, doctores, Hugo Adrián de Rosa y Enrique José Montironi. Fijándose audiencia para el día 21 de mayo del corriente año a las 12 horas para dar lectura a los fundamentos de la decisión que seguidamente se anticipa en la presente causa. Atento a lo indicado precedentemente, ordénese el cese de la medida coercitiva de su arresto domiciliario y dispónese su inmediata libertad, debiéndose elaborar por secretaría el acta de caución pertinente y comunicando a la unidad número 4 del servicio penitenciario la soltura ordenada, conforme artículo 371 ante el último párrafo y 169, inciso 8 del Código Procesal Penal. Notifíquese. Firmado los señores. ¡No salgas! ¡No salgas, hijo de puta! ¡Asesino, hijo de puta! ¡Mataste un pibes de 14 años! ¡Mataste un asesino, hijo de puta! ¡Un estudiante mataste! ¡Este es el que me quiso arrestar! ¡Usted me quiso arrestar el sábado, ¿se acuerda cuando me quiso arrestar? ¡Que yo tenía un arresto, una captura! ¡Usted captura a todos sus asesinos que tiene detrás de usted! ¡Mataron a mi hijo y nadie me lo devuelve a mi hijo! ¡Nadie me devuelve a mi hijo! ¡Cuál es la justicia de mierda que tiene! ¡Así trabaja la justicia de Bahía Blanca! ¡Así como viven con droga, viven con todo! ¡Porque ustedes saben! ¡El ángel vino drogado acá, declarar! ¡El ángel vino drogado acá! ¿Por qué no le hicieron las pericias a ellos, eh? ¡Ellos dispararon! ¡Ellos mataron a mi hijo! De la Comisión de Familiarias que impune, directamente sí. Porque el asesor legal, directamente lo estaba buscando como cliente a Guido Bono para asistirlo. Entonces, directamente no tiene sentido, sentido seguir trabajando sobre la nada. Directamente que no les importan a los chicos, no les importan. Desde el primer día saben que es lo que estaba pasando. Directamente, Maggi también, unos buenos gritos a mí, yo me tengo que callar la boca. Soña, ¿usted sigue pensando que la policía está detrás de todo esto? ¡Es la misma policía, sí! ¡Es la policía! ¡Acá está el intendente! ¡Y Montironi nos está apañando! ¡Hasta de mierda son! ¡Eso es lo que son! ¡No, no, no! No más chicos, mamá está mejor estar. Un niño de 14 años mataron, ¿quién lo mató? ¿A dónde está el asesino? Porque acá hay un solo muerto que tiene 14 años, ¿dónde está el asesino? No sé lo que hizo Montironi, porque la señora dijo que uno de los jueces estaba trabajando con ellos a favor de ellos. Ese fue Montironi, y lo tengo seguro eso. Porque él era el que se la pasaba jodiendo con ellos. No es así las cosas, tiene que ser neutro él. ¡Oh, hijo, qué lindo! ¡Que me devuelve, hijo! ¡Que me lo devuelve! ¡Ay, suicida, hijo de puta! ¡Ay, suicida, hijo de puta!